Sexta fecha del fútbol uruguayo, estamos en el torneo intermedio. Progreso recibe en Parque Paladino a Maldonado. Progreso que busca una victoria para acercarse al líder defensor Sporting, mientras que Deportivo Maldonado no ha ganado hasta el momento. Esteban Ostojic el principal. Y esta es la primera del partido. Arremate de Lemo. Controla bien Reyes en un partido de amplio dominio del equipo visitante. Pensaba que empezaba atacando Progreso, pero aquí empieza a recuperar la pelota en el medio. Una zona de tránsito para el equipo visitante. Aquí el remate de Maxi Noble. La primera del partido para Maldonado, que aquí va a tener más. Bueno, el intento de Arrasabal. Un remate centro. Y Nahuel Suárez tiene que exigirse luego del ataque por izquierda. Llega el zurdazo. La pelota se colaba. Bien el arquero. Progreso intenta, pero como vemos, con desorden. Con mucha pelota aérea. Empujando. Pero perdió el centro del campo, Progreso. Y tuvo mejor disposición el equipo visitante para llegar a las inmediaciones de Nahuel Suárez. Aquí una más. Centro al área. Complicado. De Cartagena. La pelota se cierra. Y muy atento Nahuel Suárez para mandarla al córner. Aquí otra vez Cartagena. Buen remate central, pero saca bien la mano al arquero. Y con el palo se salva Progreso. Aquí una clarísima. En primera, poste. González. El número ocho. Un jugador que le pega muy bien a la pelota. Aquí lo demuestra. Como vemos, todo de Deportivo Maldonado. Que buscaba su primera victoria en el torneo. Segundo tiempo. Clarísima la que falla Deportivo Maldonado. César, que había ingresado. Renato César, el número 16. No atina en el cabezazo. Pero aquí César sí atina en la asistencia. Para Maxi Noble. Falta clara de Joel Poizo. No busca la pelota. Ostogich marca penal. Y el número 37 la manda a guardar. Maximiliano Noble. Su primer gol en el torneo. Para la victoria justa, corta, dramática de Deportivo Maldonado. Que deja el último lugar. Pero va a tener una Progreso. Clarísima. Y la manda lejos. Mauro Martín. Clarísima. Lo dejaron solo al defensor. Que se fue al ataque. Y tuvo la oportunidad del empate Progreso. Al final, victoria de Maldonado. Sube a seis puntos. Deja el último lugar. Y logra su primera victoria. En el torneo intermedio de Uruguay. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima en la pantalla de Gol TV.